Amigos, vamos a disfrutar una semita de allá de Puebla, amigos. Miren, miren mi semita, grandísima. Una tortita, una simple tortita, amigos. Es que odio la maldita pobreza. Tengo que comer esta semita en vez que estuviera comiendo el caviar, amigos. Allá en mis palacios si tuviera. Pero, ay, amigos, aquí mi pinche cuchitril. Comiendo una pinche sema. Mmm, odio ser pobre, odio, lo odio. Tendré lo que tenga que hacer para dejar de ser pobre. Odio la maldita pobreza. Y con un chilito, amigos, miren un chilito. Miren el pequeño chilito. Mmm, odio la maldita pobreza. Amigos, la sema trae... Trae carne enchilada, quesillo, cebolla, tomate, cilantro. Este, de... Esta hoja, quién sabe cómo se llama, yo no la conocía. Y, y este, de, pues, la sema, este pan. Y mayonesa y aguacate. Miren, cuánto aguacate, amigos. Tienen, amigos. ¿A dónde está la... ¿Qué estoy comiendo? Y luego una cebollita y los chilitos. Y una... Un pequeño guacamole que se le echa así. Mmm, 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 mmm. Riquísimo. Y acompañado con... Mi refresco, amigos. Ay, odio ser pobre porque tengo un jarrito en vez que estuviera tomando champaña ya en mis palacios. O sea, pinche refresco que no tengo sirvientes para que me lo destapen y me den de beber. Un pinche limón. Así se vive la pobreza, amigos. Así se vive la pobreza. Ya puedo comer. Ya. Ay, amigos, se me atoró, se me atoró. Ya, mira cuánto... De la grandota, mira, nada más me falta esto. Es que... Me debo pensar en si lo voy a Marri. Cuárral, apúrate. Con la pesada así de... A ver, otra vez, pues. Otra vez. No. Y Y Y Y Y Y ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ya acabé, ya. Amigos, esto fue todo, amigos, ya no puedo más. Ya me acabé dos grandotas, amigos, dos grandotas. Dos de esas tortotas, ya. Quiero vomitar, amigos, quiero vomitar. No, eso ya no es de ti, José. Tranquilo, porque la gente puede estar comiéndote, está viendo. Eso, ¿no? Ya me sabe el colesterol, ¿cuándo se nos va? Se nos va, se nos va. Amigos, se nos va, se nos va, está. Se nos va. Se nos va. Se nos va.